Hace una semana subí un video del unboxing de Logitech G203 Lysink y habiendo pasado ya una semana aquí te tengo el review de este mouse. Pero antes de continuar te recuerdo que tengo activo un sorteo del pase de batalla de Fortnite por si te interesa participar. Este mouse tiene una altura de 11.6 cm, una altura de 6.2 cm, una profundidad de 3.82 cm y pesa 85 gramos. La sensación que me da en mano es bastante buena, pues aparte de que su sensor es muy bueno, al deslizar el mouse sientes como resbala de forma perfecta. Tiene un DPI de 200 a 8000, lo cual te ofrece una mayor sensibilidad, pues imaginemos que estás jugando algún juego en el que la precisión es importante. Con este mouse podrás intercambiar entre una sensibilidad más alta o más baja según tu estilo de juego. Como recordarás en el unboxing te dije que Logitech tenía un software donde podías configurar la iluminación del mouse, el DPI y programar botones para que hagan ciertas funciones. Pues este es el software y puedes ver que tiene varios efectos. El que viene por defecto es el de onda de colores y aquí puedes cambiarle la velocidad y el brillo. Acá hay una opción de estilo libre que lo que hace es que le puedas cambiar los colores a tu gusto. Y aquí es donde puedes configurar el DPI del mouse y puedes agregar distintos valores según tu gusto. En conclusión y en mi opinión es el mejor mouse que puedes conseguir por menos de 500 pesos por todas las funciones y características que te mencioné. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.